Yo, Homero, te acepto a ti y a Rebeca como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rebeca, te acepto a ti, Homero, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!